Es un placer tenerle aquí, ¿qué tal está? Muchas gracias, estoy muy contento, muy contento de estar hoy aquí, muchas gracias por invitarme. Más contento nosotros, Mario, lo primero es si uno puede con los años aprender a moldear su forma de ser, si podemos mejorar, si podemos vivir sin ansiedad, si podemos empezar a disfrutar de la vida, porque a veces nos morimos sin hacerlo. Sí, bueno, la ciencia en esto es muy clara y el primero que realmente lo vio, y además tiene un mérito extraordinario, por eso yo siento tal pasión por don Santiago Ramón y Cajal, y en la portada del libro, efectivamente, pongo algo que él dijo, que todo ser humano, dijo todo ser humano, no dijo unos y otros, no dijo todo ser humano. Todos. Sí, pero él dice, sí se lo propone. Cuando uno estudia la vida de don Santiago, sabe que para él proponerse algo era estar realmente comprometido, es decir, no es el cumplimiento, cumplimiento, sino que era compromiso real. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Claro, no ha habido nadie en el mundo de las neurociencias que haya llevado la neurociencia tan lejos como la llevó don Santiago. De hecho, él murió en 1934 y todavía se le sigue citando centenares de veces en los journals de neurociencias. Entonces, ¿qué es lo que intuyó? Lo que intuyó Cajal, que no lo podía demostrar con la tecnología, es que el estado afectivo de una persona, su compromiso, su ilusión, su determinación, su persistencia, etcétera, tenían necesariamente que generar un impacto en la citoarquitectura del cerebro. Es decir, algo tenía que suceder. Tengamos en cuenta que en aquella época, Cajal, utilizando una atención de plata de Camilo Golgi, consiguió exponer el paisaje neuronal como nadie, ni el propio Golgi, lo había logrado. De hecho, el premio Nobel, que se lo dieron en 1906, se lo dieron también a Camilo Golgi, porque Cajal utilizó la técnica de Golgi. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy sabemos, sin género de dudas, que la formación de nuevas neuronas a partir de células madre, que se llaman la neurociencias, sucede incluso en personas de 90 años. Es decir, es un proceso que dura toda la vida. No es que se para los 90 años, es que ya es más difícil encontrar personas de más de 90 años para este tipo de estudios. Entonces, es un proceso que dura toda la vida. Pero no solamente la formación de nuevas neuronas, sobre todo, esto es muy importante, neuronas de la capa K3 del hipocampo, que son neuronas esenciales para que una persona se reinvente, para que aprenda cosas nuevas, para que genere nuevos circuitos. Es que, además, se forman lo que Cajal describió. Hay una carta preciosa en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, en el aula Cajal, la carta original que escribe don Santiago a Lorente de No. Lorente de No era uno de sus discípulos, había ido a Nueva York, estaba trabajando como científico allí, y le describe algo que él había descubierto a Cajal, que eran las espinas, que son como si fueran las espinas de una rosa, y en esas espinas es donde conectan otras neuronas. Entonces, es impresionante saber que una persona, desde la ilusión, desde la motivación, desde las ganas de aprender, forma nuevas espinas dendríticas, y una diría, ¿y a mí qué más me da? ¿Tenés más espinas dendríticas? Sí, sí, claro que importa, porque en esas espinas es donde se conectan las neuronas. Entonces, se están formando nuevos circuitos. Esto es una noticia espectacular. Pues ya lo creo. Claro, porque, claro, hay personas que creen que porque tienen una determinada edad, pues ya no pueden adaptarse al mundo. Por supuesto que pueden adaptarse al mundo. Y que son casos perdidos, ¿no? Que son casos perdidos. Aquí no hay un caso perdido. No hay un caso perdido. Ahora, si uno se cree que es un caso perdido, sin darse cuenta a nivel inconsciente, producirá tal movimiento de neurotransmisores, de hormonas cerebrales, que evitará la formación de nuevas neuronas. Es impresionante. Por ejemplo, cuando una persona cae en el desaliento, cae en el desánimo, se empieza a liberar una hormona, llevo hablando montones de años de ella, que se llama el cortisol. El cortisol, a nivel cerebral, en niveles elevados, se asocia a la elevación de un neurotransmisor, de una hormona cerebral, que se llama el glutamato, que es excitador. Y la combinación de cortisol y glutamato llegan a matar neuronas. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener una disposición, al menos, de vivir con ilusión, con entusiasmo. Habrá momentos en los que estaremos con el ánimo bajo. ¿A quién no le pasa? Porque nos ha fallado una cosa. Pero enseguida tenemos que recuperar la ilusión, enseguida tenemos que recuperar el entusiasmo. Siempre hay razones para la esperanza. Bueno, es como si en este momento, ayer que surfeábamos con un invitado, es como si cogiéramos una tabla de surf y dijéramos, vamos a nadar, vamos a flotar y vamos a llegar a la orilla. Hay mucha gente que en este momento a lo mejor le está escuchando y dice, es que cómo se regenera la ilusión, porque da la sensación que se va quedando por el camino, según uno va cumpliendo años. Aquí nos da muchas claves, profesor y doctor, pero nos gustaría que nuestros oyentes tuvieran la suerte de reilusionarse, de reconectarse, de volver a tener espinas entre neuronas, de volver otra vez a fin. Todos, sin excepción, pasamos por momentos de mucho desafío. Todos pasamos por momentos de miedo, momentos de angustia. Es decir, pretender estar bien todos los días, a todas las horas y en cualquier momento, es una utopía. Y pretender que todo sea como nos gustaría que fuera, es otra utopía. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante viene muy bien reflejado con una frase de Ortega y Gasset, que es, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, las circunstancias pesan, pero ¿cómo no van a pesar? Claro que pesan. Si una persona está pasando por momentos económicos difíciles, por momentos de salud difíciles, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a pesar eso? Pero no es lo único que pesa. Él dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, ¿dónde nos perdemos las personas? Las personas nos perdemos cuando creemos que lo único que cuentan son las circunstancias. Entonces, yo no cuento, yo soy incapaz, tomo sin darme cuenta el papel de una víctima, pobre de mí, y aunque parezca mentira, esa actitud, ese relacionarme con el desafío, desde la pequeñez, desde la insignificancia, produce cambios muy profundos en el cerebro, muy profundos en el cuerpo, y me impide realmente encontrar una solución a mis problemas. Entonces, yo lo que les digo a las personas en momentos de especial dificultad es que no lo intenten resolver de entrada, sino que sacan una pregunta sencilla. ¿Cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Entonces, esa pregunta siempre... Pasito a pasito. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Entonces, claro, dice uno, bueno, pero sí, un pasito no hace nada. Sí, sí, un pasito sí hace. ¿Por qué hace? Porque el cerebro, si tú estás dando un pasito, interpreta que se puede. Y si se puede, ¿por qué no vas a poder dar otro pasito? Yo muchísimas cosas complejas que he tenido que hacer frente en mi vida, las he resuelto pasito a pasito. Entonces, yo creo que cuando las cosas pequeñas las haces de una forma grande, te quedas a sombrar los resultados. Y luego, por otro lado, tenemos que darnos cuenta que la incentivación te la puede dar el mundo. Oye, si a ti te dan un buen sueldo, pues te están incentivando. Si el sueldo que te dan es miserable, pues no te incentivan. Pero la motivación es tuya. Tú tienes que saber por qué te levantas cada mañana. Tú tienes que saber cuál es tu para qué en la vida. ¿Para qué estoy aquí? Y todos estamos para un para qué. Aquí no hay nadie insignificante. No hay nadie que no sirva. No hay nadie que sea inútil. Todos estamos para un para qué. Y cuando uno conoce su para qué, cuando uno entiende que, pues a lo mejor estás para que la sonrisa que hoy le ha regalado a una persona le haya devuelto a lo mejor el ánimo a esa persona, hay sonrisas, hablo literalmente, que han evitado suicidios. ¿Cómo es posible? Pues porque una persona que está desesperada, que está enfrentada con todo, de repente se encuentra con alguien que le sonríe con verdadera calidez y en ese instante, esa pequeña chispa le ayuda a recuperar la fe, la confianza en la vida. Entonces, todos estamos para un para qué. Y todos entiendo que hemos de buscar la razón por la que cada día nos levantamos queriendo hacer las cosas por lo menos razonablemente bien. Bueno, pues doctor, hemos salido a la calle, hemos empezado a preguntar a la gente a ver qué es lo que le motiva, lo que realmente le mueve y ha salido un temazo, que es el tema del amor y sé que es uno de sus grandes temas. Le hemos pedido a Rosa de Lima que desde la calle, desde pisando la ciudad, entreviste a los ciudadanos. Así que buenas tardes, Rosa. Adelante. Buenas tardes, Nieves. Pues mira, me he venido a El Retiro porque, como dice Mario, es importante buscar ese silencio interior que tenemos todos para en la medida de lo posible intentar controlar, aunque sea solo un poquito, nuestros pensamientos. Entonces, siempre el contexto ayuda y por eso me he venido aquí. Y estoy con... Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, Noelia. Noelia, te voy a hacer una pregunta que puede ser o muy fácil o muy difícil. ¿Tú te quieres a ti misma? Ahora, más que antes, sí. Porque todos pasamos igual por una época que nos cuesta un poquito más querernos, también por un poco los inputs que nos vienen y tal. Pero, bueno, al final, sí, te acabas queriendo porque dices, bueno, que a quién más tengo parte de a mí. ¿Y cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Qué herramientas has utilizado para quererte cada día un poquito más? Es, pues, un poco tomar un poco conciencia de uno mismo y de saber un poco lo que es importante, lo que no. Y separando lo que quieren, igual, pues eso, la tele, los anuncios, todo esto que tú piensas que es importante, pues, tener una talla, tener un cuerpo, tener no sé qué. Y al final dices, bueno, es lo que tengo, es lo que soy. Y si eres buena persona y eres bueno con los demás, pues, ya es suficiente, ¿sabes? Para quererte tienes que estar contento con cómo eres por dentro y por fuera, pues, es secundario. ¿Y alguna pregunta que le harías a nuestro especialista, a Mario Alonso, sobre la importancia del amor, la importancia de que eres uno mismo? Una herramienta que digas, bueno, cuando esté de bajón me agarro a esto y seguro que me salgo del bache. Bueno, pues, Saiba, queremos esa herramienta porque es muy importante. Quererse bien. Bueno, doctor, la herramienta, ¿dónde la buscamos? Quizá dentro de nosotros mismos, fuera. ¿Cómo nos gustan las soluciones rápidas? La necesitamos ya, por favor. ¿Cómo nos gusta el destornillador, el martillo, la llave inglesa? A mí, dame la cosita y tal. Es muy lógico lo que ella comenta, porque todos queremos soluciones rápidas a temas que no son tan sencillos. Vamos a ver. Nosotros tenemos que entender la razón por la que no nos queremos. O sea, en medicina distinguimos la clínica, que son los síntomas y los signos, de la etiología, que es el origen de la enfermedad. Por ejemplo, una persona puede ir a un hospital con tos, con fiebre, entonces tiene una serie de síntomas, pues le duele la cabeza, tiene una serie de signos, la fiebre, es decir, los síntomas son lo que uno puede percibir de dentro, las sensaciones y los signos son lo que tú puedes percibir con instrumentos o con una exploración. Ahora, la etiología puede ser distinta, es decir, puede ser un catarro, puede ser una neumonía, puede ser mil cosas. Entonces, hay que ir al origen. El origen siempre parte de una pregunta, ¿por qué no nos queremos? Y la respuesta es la siguiente, no nos queremos porque no nos conocemos. Si nos conociéramos, sería imposible no querernos. Es decir, no, no, yo sí me conozco. Vamos, me conozco tanto que llevo 60 años conmigo mismo. No, 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 una cosa es conocerse y otra cosa es juzgarse. Los seres humanos somos muy buenos juzgándonos y muy torpes conociéndonos. ¿A qué me refiero? Nosotros nos encanta una parte nuestra, que es la que lucimos ante los demás y escondemos aquello que entendemos que si los demás lo vieran, no nos querrían. Y el problema no es que los demás no nos quieren, si mostramos eso, es que nosotros tampoco nos queremos si reconocemos eso. Entonces, la única manera, etiológicamente hablando y yendo al origen, de querernos de verdad, es querernos sin condiciones. Es decir, no por cómo somos, sino por quienes somos. Es decir, amar lo que nos gusta y amar lo que nos disgusta. Porque si lo que nos disgusta es la oscuridad, la única manera de que la oscuridad se desvanezca es que generemos luz. La única luz real es el amor. Entonces, ¿cuándo yo necesito más que alguien me quiera? ¿Cuándo todo me va de cine? ¿Cuándo digo una frase maravillosa? ¿Cuándo estoy más guapo que nunca? Eso no suele suceder, pero bueno. ¿Cuándo estoy más guapo que nunca? ¿O cuando digo la tontería del siglo? Cuando me torno. Ahí es cuando más necesito que me quieran, porque ahí reconozco que hay un cariño de verdad. Pues eso no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, yo contestaría. Hay que empezar trabajando con nuestras sombras, con aquello que nos da vergüenza y abrazarlo como parte de lo que somos. Y ahora, para tampoco dejar sin alguna herramienta, una de las cosas que más ayuda para sentirse mejor, para quererse más, es la gratitud. La gratitud ha sido muy estudiada en los hospitales mejores del mundo, que es la Clínica Mayo, está en Rocha, está en Minnesota. Entonces, dar gracias por tantas cosas que hay en ti que valen la pena. A lo mejor da gracias por tus ojos, porque puedes ver. Hay mucha gente que no ve. Da gracias por tu oído, porque puedes escuchar, por ejemplo, la preciosa música de fondo que estamos oyendo. Hay gente que no tiene esa suerte. Da gracias por tu olfato. Hay personas a las que no les sabe nada la comida porque no pueden oler. Entonces, cuando uno empieza a dar gracias por las cosas que tiene, parte de ese mal humor, parte de ese enfado, parte de esa queja se va disipando. Lo que pasa es que, al igual que cuando tú utilizas un instrumental complejo, tienes que irte haciendo, claro, esto no se está diciendo, gracias por dar, gracias por dar. No, no, eso es cumplimiento, eso es cumplimiento. Es pararte un poco y decir, oye, gracias por estos ojos que tengo. Gracias porque tengo a alguien que me quiere. Y es curioso porque, bueno, ¿qué tiene que haber? No, no, porque de forma indirecta vas cambiando tu estado de ánimo. Al darte cuenta de todo lo que tienes, eso que te falta pasa a un segundo nivel. Entonces, yo creo que es una cosa que no solo funciona muy bien, sino que además está demostrado, por ejemplo, en personas que padecen patología cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial, que reduce la hipertensión arterial. Parece mentira cómo el cuerpo resuena con lo que ocurre en la mente. Personas que tienen diabetes y problemas para la gestión del azúcar, porque su páncreas no funciona bien, mejora su gestión del azúcar. Es decir, nosotros estamos diseñados para estar bien. Si estamos mal, no es por diseño de la naturaleza, sino por el cacao mental en el que vivimos.